Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hice mi primer pedido de SHEIN o SHEIN, como ustedes le quieran decir, basta el salvador. Como sabemos siempre ha sido como que muy preguntado ese tema de cómo es el proceso y qué se tiene que tener y en cuánto tiempo llega, es caro, lo retiene aduana o qué. Bueno, en este momento yo voy a empezar si a ustedes no les interesa lo que yo pedí, etc. Ustedes lo pueden saltar, no hay problema. Pero les quiero mostrar el pedido que yo hice y fue esta camisa que es oversize y pues honestamente decía que era para hombre pero a mí me encantó porque me encantan esas cositas así como de anime. Y pues, no sé, pienso que se ve muy bien, muy aesthetic como dicen. Y la pedí en talla L porque las tallas normalmente en China siempre son más pequeñas. Entonces para no tener problema con eso la pedí en una talla grande. También pedí este teclado porque ya me hace falta para mi setup un teclado bonito. He tenido casi siempre como de oficina. Y sí me funciona pero siento que para el tema gaming es mejor un teclado mecánico. Y también pedí este micrófono externo porque siempre me dicen a veces que me falla el audio en mis directos. Que por cierto síganme se los voy a dejar en la cajita de descripción. También pedí mi canal de Twitch y de TikTok para que vayan a seguirme. A veces hago directos jugando. Me gusta mucho eso de lo gaming. Y también pedí esto que es de mi hermano. Es una calzoneta. Y esta cosita que no se me llamó la atención porque pienso que es un poco mejor para que tu mascota quede súper limpia. Se supone que ahí le pones su shampoo y ya solamente procedes a bañarlo con eso. Y también esta camisa de mi hermano. Y el total fue $76.69. Entonces, acá ya marca como recibido porque pues ya lo recibí, lo recibí de hecho hoy. Y si ustedes se fijan el paquete fue enviado en junio 6. Y tenemos junio 13. Entonces quiere decir que vino súper rápido. Vino aproximadamente en 8 días. Y pues yo la verdad es que pensaba que se iba a tardar quizás un mes o más en llegar. Pero no, es súper rápido. Y al momento que el paquete entra en aduana, acá en El Salvador. Es recogido súper súper rápido por DHL. Que es la empresa que a ustedes se los va a entregar. Y ellos trabajan súper rápido. A mí me encantó como fue el proceso ya cuando estaba acá en El Salvador. Que aquí me marcaba que ya estaba aquí. Y no sé, creo que se tardó dos días nada más en llegar a mí. Así que pues realmente el paquete en El Salvador estaba desde el 10 o el 11 por ahí de junio. Bueno, aquí podemos ver el proceso que llevó. Primero pues sale desde China. Obviamente pasa hasta por Hong Kong. Luego llega a Miami. Y también pasa por Panamá. Eso honestamente pues no lo sabía que iba a pasar por Panamá. Ok, lo anterior es cuando ustedes ya pagaron su pedido. Les va a ir saliendo el seguimiento del paquete. Y DHL les va a mandar a su correo esta notificación. Haciendo constar que ellos ya lo recogieron allá en China, en Hong Kong, en el país que estén. O sea, ya está al mando de DHL para que se lo lleven en avión, en barco, en lo que sea. Pero que les va a llegar a ustedes con la dirección que ustedes pusieron. Y por supuesto también ahí les sale el número de guía para que ustedes lo rastreen en la aplicación o sitio web de DHL. Ok, entonces solo para poner un ejemplo. Por ejemplo, la primera notificación de DHL es cuando la sacan de Hong Kong. Solo para poner un ejemplo. Luego llega a otro DHL que es el cual lo va a traer a El Salvador. Entonces ya les cae la boleta pero con el monto que ustedes tienen que pagar de aduana. Son como los impuestos por el envío y todo eso para que a ustedes les llegue hasta su casa. Entonces a mí me salieron 22 dólares con 34 centavos por un paquete que costaba 76 dólares con 80. Solo ustedes saquen la conclusión que entre más piden pues es más peso y también hay más probabilidades que aduana o se los retiene o les cobra más. Entonces lo que yo les recomiendo es que para hacer este pago ustedes se descarguen la aplicación de DHL y les va a pedir que ustedes ingresen con un correo y pues que pongan su contraseña y todo eso. Ya una vez adentro de la app ustedes van a rastrear su pedido con el número de guía que les aparece ahí y les va a salir una opción que dice pagar ahora. Entonces cuando le dan clic en pagar ahora se les va a desplegar como a los segundos otra ventana en la que ustedes tienen que poner su información de su tarjeta y todo eso para hacer el pago. Entonces después les va a caer esta otra boleta haciéndoles constar que ya recibieron su pago y confirmando todo eso para que su paquete sea liberado y no tengan ningún problema con hacer la entrega. Y llegamos a la última parte que es cuando ya el pedido va para tu casa. La verdad es que los de DHL siempre te mantienen informado de todo y eso es lo que me gustó porque yo soy una persona que cuando pide algo y más si es algo que he pagado bastante por ello. Yo siempre estoy bien al pendiente y no me gusta estar pensando que si se me perdió, que si me lo retuvieron, que si tal cosa. Entonces esto a mí me sirvió demasiado porque siempre sabía por dónde venía mi pedido. Así que ellos ya se lo han entregado para esta fecha a los de Aeroflash que son los de transporte, los que lo van a traer. Y como digamos que esto fue antier, ya para hoy, ya yo tengo el paquete y de hecho se los voy a enseñar pero eso será en otro video. Les voy a enseñar la calidad de los productos que me llegaron y si sí me llegó realmente lo que pedí o no. Gracias por haberme acompañado en este video, por haberse quedado hasta el final a los que lo hicieron. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios y no olvides darle like, compartir y también suscribirte. Yo sé que el canal no es de esto, pero cada vez que yo haga algo así nuevo y que yo sé que ustedes tienen duda, pues lo voy a hacer. Yo sé que el canal es más orientado como a cuestiones de dramas y kpop, cosas de noticias. Y eso no va a cambiar, solamente que vamos a tener una sección que va a ser también para otras cosas. Porque mi meta es lograr que el canal también crezca más, con más contenido y pues entre más variado sea mejor. Así que bye bye, hasta la próxima.